Ese chino es bello, ¿verdad? Sí, llámale, llámale. Ese es chino es bello, es bello pechocho. ¿Qué tú querías? Que prima, el triturador nuevo se apagó. ¡Inacio! ¿No se trajo algo? Al boletan hecho. ¡Inacio! Enséñame después que tú aprietas para ver qué es, porque hay un pollo ahí hace rato y no se ha triturado. Vamos a probar. Esa para mañana que cuando se despierta no juegue solo un rato. Estaba pegándole ya al panda hoy y eso ya no, ya no sé nada. ¡Ah! ¡Inacio! ¡Inacio! Y mira, papi te va a enseñar. Dale, dale. Para un lado y para el otro. ¡Yeah! Y la cosita que se abre. Que le sale el bichito. Ay, no lo vio. ¡Uy! Sí lo vio. ¡Inacio! 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 No, 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 no.